Inevitable empezar a hacer balances, sacar cuentas, recordar lo inolvidable y darnos cuenta que hemos olvidado aquello que hubiera sido bueno mantener ahí, al alcance de las lágrimas o las sonrisas. Esto de los racontos, de los recuentos, se empieza a hacer costumbre en general a partir de los 40. De ahí para adelante todo se tiñe de remembranzas y enredos emocionales varios, varios, varios. Y a partir de los diciembres de cada año, mucho más aún. La Navidad tiene que ver con el nacer. Esto sin mezclar cuestiones religiosas o de fe. Navidad, natividad, nacimiento. Y a partir del acto de nacer, de iniciar la vida, viene la lógica sucesión de cumplir años. Los cumpleaños tan conocidos, festejados o no, coloridos o no, felices o no, vaya uno a saber o no. ¿Por qué se dice cumplir años? Cumplir, evidentemente, está vinculado con cumplido o cumplimiento, ¿no? En el primer caso, cumplido, se refiere a una suerte de halago, de comentario bien intencionado y con buena onda. Un cumplido es una caricia, un mimo, un aliento o exaltación que hacemos o que nos hacen. En segunda instancia, cumplido, es el adjetivo calificativo que denota la condición de aquello que se ha realizado, que está finalizado, los objetivos que son alcanzados con éxito, los desafíos que han caído derrotados ante la pericia de aquel que fue desafiado. Entonces, hay cumplidos. Se me ocurre que algo más certero y adecuado es hablar de sumar años, adicionar números que nominan edad, y edad que inevitablemente debería implicar experiencia. Y así, si la experiencia ha ido increyendo, se ha ido acumulando, si la experiencia logra plasmarse en más y mejores acciones vitales, y en más y mejores sensaciones de suficiencia y seguridad, entonces, la suma de años se transforma, para nuestra gracia y virtud, en un cumplido, un halago genial. Lo cumplido deviene una posesión única llamada experiencia, y en la experimentación misma de la experiencia, se cumplen muchas más cosas que sólo años, que sólo edad. Poder charlar de estos temas con los jóvenes, buscar acercar la reflexión y la mirada sobre estas cuestiones, mucho bien podrían derramar en aquellos que aún no han sumado demasiados años. Cumplir años sería, entonces, una especie de premio, significaría que, quien llega a cumplir años, no ha llegado en vano, ni fácil, ni barato, en alegrías y tristezas. Entonces, cumplir años sería un verdadero motivo de exaltación, un merecidísimo premio a una vida que valió cada segundo de su acumulación. Cumplir años sería un hecho vital, maravilloso y genial. Cumplir años no sería sólo sumar edad. Por eso, sumar no es cumplir, y viceversa. La diferencia la plantea cuanto mejor persona acaba siendo uno al cabo de sumar y sumar años. Si a ojos vista el resultado se arroja positivo y prometedor, pues, felicitaciones. Usted, estimado amigo, no ha estado sumando edad, sino que ha estado cumpliendo años, metas, sueños, o lo que le haga bien sentir que ha realizado y obtenido con su cumplimiento. Y su premio mayor es simplemente ser quien es. Entonces, sí, feliz cumpleaños. El que no cumple años, ni sus promesas, ni nada, porque siempre fue, es y será joven, es Matías Clemente, un Dorian Gray inoxidable. Ellas son estrellas de Belén en Navidades y reinas de todo en Reyes y Fiestas de Guardar, Analia Kalfulaf y Andrea Bertanoblio. Soy Julián Finisola y soy un hombre bueno si hay alguien bueno en este lugar. Hoy, más viejo, con menos mañas, pero más canas. No sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar, no sabes por qué, Santa Claus llegó a la ciudad. Que todo lo apunta, que todo lo ve, que siguen los pasos, estés donde estés, Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar, no intentes ocultarte de él, no siempre te verás. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, intentes huir, Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar, no intentes ocultarte de él, pues siempre te verás. Él sabe de ti, él sabe de ti, él sabe de mí, lo sabe todo, no intentes huir, Santa Claus llegó, Santa Claus llegó, Santa Claus llegó a la ciudad. Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra, y se entristece la mar. Marinero, 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 haz en tu barca un altar. Marinero, 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 porque llegó Navidad. Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche, el niño está por llegar. Caminante, caminante sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá. Caminante, caminante, deja tu alforza llenar. Caminante, 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 porque llegó Navidad. Caminante, caminante, deja tu alforza llenar. Caminante, caminante, porque llegó Navidad. Caminante, ven soldado, vuelve ya, para curar tus heridas, para prestarte la paz. Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra, y se entristece la mar. Navidad, tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar, deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. Y en la misa del gallo los coros desgarran sus cuerdas. Y extasiada ante el Cristo que nace, una madre reza por el hijo, que fuera de casa sentirá tristeza. Y los ojos del hijo de esa noche, llorarán con ella. Caminante, haz en tu casa un altar, deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. El primer bloque era el señor Luis Miguel, con Santa Claus, llegó a la ciudad, y después un clásico de Perales que no lo conocíamos, José Luis Perales, con canción para la Navidad. Vamos con las noticias del Club Algo Fuerte de las Varillas, y vamos con la Promo Orgullo Tricolor 2020. Se viene el sorteo final de la Promo Orgullo Tricolor 2020, un programa de premios estupendo. El próximo sábado 9 de enero de 2021, ya en el año 2021, desde las 20 y 30 horas, estaremos realizando los 10 sorteos vía streaming. El streaming que ha llegado para quedarse será esta emisión desde el Teatro Colón de la Ciudad de las Varillas. En el año 2021, hay importantísimos premios, no podemos dejar de decirles, de contarles, que también vamos a estar en la Expo de la Feria de la Muni, por si todavía no adquirieron su número, bueno, ahí estaremos con el puesto, el estándar más fuerte, como siempre, brindándoles la información. Y en las deportivas, se viene la Copa de Fútbol Tenis, a partir del próximo lunes 21 de diciembre, o sea, desde antes de ayer. Abrimos las inscripciones para jugar en el Superdomo, el Superdomo de Parque Almafuerte. Comienza el torneo el lunes 28 de diciembre, con tremendos premios en efectivo, platita para pasar las fiestas, solo para jugadores mayores de 15 años. No te podés perder este gran, gran encuentro, torneo deportivo de fútbol tenis, son dos jugadores, más un suplente opcional, todos mayores de 15 años. Recordamos, inscripciones abiertas hasta el 26 de diciembre, tomen nota de los números telefónicos. 3533-4158-653533-4046-58, premios en efectivo, inicia el lunes 28 de diciembre. ¡Gracias! 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 Estas lejos, de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena, en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes, dejar de recordar, Quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad ¿Tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo que no está? Quiero que sepas que en esta noche él te acompañará No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir Ven con nosotros y a nuestro lado Intenta sonreír Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que has vivido siempre de espaldas Sin perdonar ningún error Ahora es momento de reencontrarnos Ven a mi casa Por favor Ahora es tiempo de que charlemos Pues nada se perdió En estos días Todo se olvida Y nada sucedió Por eso hay muchas cosas más Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Rosero paico y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. que pasaba el segundo bloque era Luis aguilé con Ven a mi casa esta navidad y después José Feliciano con Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. ¡Suscríbete! 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 en el corazón, la amistad, el amor el cariño y el respeto por la dignidad de los colores nos vamos con Frank Sinatra, Jingle Bells y Emilia Clarke con Last Christmas Feliz Navidad, mucha suerte mucho éxito, mucha energía amor y nos encontramos en el último del año la semana que viene vengo y vive, me encontré con tu estatua una tarde